Este es un 2012 Mercedes-Benz SLK 350. Este convertible tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, ruedas de aleación de 18 pulgadas, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado. Y este vehículo tiene menos de 17,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y voy a organizar su prueba de manejo en la actualidad.